Hola, soy Ignacio Fernández Llorente, bienvenidos a Polo In. En este video analizaremos el saque para la derecha. Apenas sale la bocha hay que subirse a la línea primero y ganar la posición. Por ello, permite arrancar de atrás y de la izquierda. El celeste arranca de atrás y a la izquierda y se sube primero a la línea y gana la posición. El blanco lo hace mal, arranca antes y desde la derecha. Es conveniente ir por la izquierda y luego subirse a la línea. El colorado viene de la derecha muy mal. Cuando se mete para subirse a la línea hace favor. Por ello, es conveniente arrancar desde la izquierda. El pase corto a la derecha es sumamente exitoso. Aquí lo vemos con el colorado. Aquí lo vemos con el negro. Pase corto a la derecha. Es un pase seguro. Aquí lo vemos en el azul. Aquí hay un pase corto del colorado. Pase corto del colorado. Pase corto del negro. Aquí hay un pase corto del negro. Pase corto del blanco. Cuando el pase a la derecha es largo, como tiro largo es a dividir. El celeste apenas pasa a la bocha, se sube rápido a la línea y gana la posición. El que defiende lo tiene difícil porque primero tiene que pechar. Y es fácil, ya que no necesitas cortinas. Aquí el verde tiene que marcar al gris, que rápidamente gana la posición. El verde tenía que pechar para marcar y luego ir a la bocha. Es decir, lo más probable es que pierda la jugada. El azul lo hace muy bien. Pecha y luego pega abajo. Pero no es fácil lograr. Aquí el celeste, Pecha y luego pega abajo. El equipo negro hizo muy lento el saque. Y el negro llega a la pelota sin velocidad. El gris se subió rápido a la línea. En la línea, el verde va directo a la pelota. No hay distancia. Por verde. Por ello, lo más seguro es pechar primero. Pero en esta jugada, casi igual, el árbitro interpretó que hay distancia. Cuidado. Pase largo. Cuanto más jugadores se suban a la línea, más posibilidad de agarrar la bocha. Recordemos que es un pase a dividir. Bienvenidos cuantos más jugadores se suban a la línea. Aquí todos los colgados van a subirse a la línea. Así se hace. Bien hecho. Arrancar de atrás a la izquierda. Subirse a la línea rápidamente. Ganar la posición. El pase a la derecha da muy buenos resultados. Para defender, hay que pechar primero y no necesita cortinas. Espero que disfrutes los videos de PoloIn. No te olvides de hacer clic en me gusta. Estamos a tu disposición para venderte nuestros servicios. Suscríbete al canal de YouTube PoloIn para estar actualizado. Son muchos videos. No te podés perder ninguno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.